¿Están mejor? No, sí, bueno, venimos de una semana dura, venimos de unas derrotas seguidas y creo que para nosotros, para el grupo más que todo, necesitábamos ganar para recuperar esa confianza que en realidad desde inicio de año la tuvimos, ¿no? Antes de comenzar el partido los veía en la alineación. Estaban molestos, fastidiados, preocupados, porque se notaba así, ¿no? Y después del tanto de Iberico se sueltan, empiezan a mejorar. No, bueno, sí, todo depende de lo que hemos venido pasando. Por más de que siempre salimos a ganar a cada partido, lamentablemente hemos pasado algunos errores que eso lo hemos venido trabajando para corregir y creo que a partir del gol creo que pudimos estar mejor y obviamente la confianza de eso va subiendo, ¿no? Esto a Nauber le restaba el trabajo a ustedes, le restaba importancia al trabajo que hicieron ustedes hoy para ganar el partido. ¿Es así tal? Porque dijo dos errores y nos hacen los dos goles. Oh, bueno, tenemos que estar concentrados para eso. Si no estamos concentrados, obviamente vamos a correr el riesgo de que nos puedan hacer el gol, como lo hemos venido pasando. Y, bueno, esto depende de nosotros. Esto es, tenemos que nosotros mismos corregir y tratar de pensar que cada partido con cualquier equipo va a venir y nos va a hacer el partido, ¿no? Y lo último, ¿esto es un envión anímico, una inyección, digamos, de ánimo para ustedes? Porque, como te repito, no los veía bien antes del partido a ustedes. No, no, sí, claro, esto viene bien para nosotros. Creo que siempre ganar es importante porque hay equipos que arriba en la punta están ganando, así que no podemos alejarnos también. Listo, muy amable. Gracias fue Alexis Sáenz, compañeros.